Investigación, innovación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos y servicios para mejorar en forma sostenible la producción mundial de alimentos. Es lo que define a la industria de la ciencia de los cultivos. Carap Life Latinoamérica es la asociación regional que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en América Latina. Representamos a Arista Life Science, BASF, Bayer Crop Science, DAO Agro Sciences, DuPont, FMC, Monsanto y Singenta. Compañías comprometidas con la agricultura sostenible alrededor de la investigación y la innovación tecnológica en áreas de protección de cultivos y biotecnología. Somos una de las seis asociaciones de Carap Life International, la Federación Global de la Industria. En América Latina actuamos con una red de asociaciones nacionales en 18 países. Crop Life Latinoamérica representa una de las industrias con más alto nivel científico, que trabaja para brindar nuevas tecnologías a los agricultores y aumentar su productividad, rentabilidad y competitividad en un marco de respeto al medio ambiente y a la salud pública. Fomentamos los derechos de propiedad intelectual para proteger y garantizar la continuidad de nuevas investigaciones y el establecimiento de normas y leyes que con criterio científico regulen a los plaguicidas y garanticen un mercado de sana competencia. A través de los programas Campo Limpio y Cuidagro, liderados por la red de asociaciones afiliadas a Carap Life Latinoamérica, impulsamos las buenas prácticas agrícolas, la protección de la salud de los usuarios y consumidores y la preservación del medio ambiente. Todo bajo el concepto de responsabilidad compartida, que promueve el uso responsable de los productos para la protección de cultivos, en alianza con autoridades, distribuidores, comerciantes y agricultores. Estos programas expresan el compromiso de la industria con la protección y preservación del medio ambiente y la salud de los agricultores, así como el pleno cumplimiento del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, elaborado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, FAO. Hemos aceptado el desafío de un mundo que crece. Por eso trabajamos unidos para generar un ambiente favorable al desarrollo de la agricultura sostenible en América Latina. Carap Life Latinoamérica Representando a la industria de la ciencia de los cultivos Innovación al servicio de la productividad agrícola Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.